Mi corazón se alegra en el Señor, proclamaré su grandeza. Pues su perdón ofrece con amor, su gracia nos cubre de bendición. Su nombre santo es, santo es el Señor. Maravillas hizo Dios, nos mostró su gran poder. Él es Rey de Reyes, mi Jesús. Maravillas hizo Dios en mi vida con amor. Su poder me rescató, Jesús. Mi corazón se alegra en el Señor, proclamaré su grandeza. Pues su perdón ofrece con amor, su gracia nos cubre de bendición. Su nombre santo es, santo es el Señor. Maravillas hizo Dios, nos mostró su gran poder. Él es Rey de Reyes, mi Jesús. Maravillas hizo Dios en mi vida con amor. Su poder me rescató, Jesús. Su nombre alabaré y cantaré. Su nombre alabaré y cantaré. Su nombre alabaré y cantaré. Maravillas hizo Dios, nos mostró su gran poder. Él es Rey de Reyes, mi Jesús. Él es Rey de Reyes, mi Jesús. Maravillas hizo Dios en mi vida con amor. Su poder me rescató, Jesús. Su nombre alabaré y cantaré. 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 Gracias por ver el video.